Sí, la verdad que un día muy importante para todas las instituciones y organizaciones de la comunidad que venimos trabajando la temática de la niñez y la adolescencia. Lo que hace hoy la Cámara de Diputados de nuestra provincia es unificar 10 proyectos de ley que en primer término, el primero desde el 2020, donde tuve la oportunidad de trabajar con mi compañero diputado Piger en su momento cuando fui diputada, ese es el primer proyecto de ley de las 10 en las cuales las últimas leyes, los últimos proyectos, está la ley Lucio que es la que crea el programa de capacitación obligatoria para todos los funcionarios y todos los organismos, tanto nacionales como provinciales y municipales en lo que respecta a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que lo que se hace hoy va a ser poder, por un lado, adherirnos a la ley nacional y por otro lado, unificar todas las leyes, así que va a ser una sola ley que la verdad muy importante porque muchos diputados y diputadas trabajaron en distintas leyes, incluso hay una que también es el Parlamento de la Mujer. Así que estamos emocionados, es una temática que venimos trabajando en el caso de la Defensoría de los Derechos de los Niños en el presente con una campaña Unidos que pasamos justamente este año. El año pasado nosotros hemos lanzado la app Yo Cuento, que tiene que ver con una herramienta más para que los niños y niñas puedan hacer una denuncia, como así también puedan conocer todas las líneas con las cuales cuenta nuestra provincia, que son muchas herramientas que tenemos para poder promover, garantizar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y siempre decimos desde nuestra campaña Unidos que todos somos defensores, que cada vez que vemos que hay un niño o una niña donde su derecho está siendo vulnerado, ahí tenemos que estar. Ustedes, los medios de comunicación son fundamentales, las docentes, una mamá, una tía, una organización social, por eso vamos sumando día a día las organizaciones de nuestra campaña. Hoy justamente hicimos la primera reunión del mes de la niñez en la Defensoría, donde estaban los representantes de cada uno de los organismos, tanto públicos como también hemos sumado organismos privados y por supuesto las organizaciones de la comunidad que son centrales. Así que para nosotros hoy es un día muy especial, donde vamos a poder sumarnos, por un lado adherirnos a la Ley 27.709, que es la Ley Lucio, y por otro lado esta unificación de 10 proyectos de distintos diputados y diputadas de nuestra provincia que vienen trabajando en la temática. Y por supuesto sumar una herramienta más a todo lo que se viene trabajando desde cada uno de los organismos, desde cada una de las organizaciones. En el caso de la Defensoría, con nuestra app Yo Cuento, también hemos lanzado un protocolo provincial que tiene que ver con la prevención en los casos de abuso contra niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la prevención, pero también con la actuación. Por otra parte, todo el trabajo que se viene articulando, trabajando fuertemente con los distintos ministerios, y siempre hago un agradecimiento a las organizaciones y a la comunidad que se van sumando, porque eso implica la verdadera participación comunitaria.